Aquí se ha puesto Casa de Cultura, hay que relacionarlo con el edificio en sí, que es la Casa de Cultura, en nombre del establecimiento, en este caso la Casa de Cultura se llama Eloy Fernández Clemente, y luego pues aquí lo del pictograma de Arachá, que hay que ponerlo cada vez que se utiliza el pictograma, pues hay que ponerlo, ya que es algo gratuito, estamos obligados a ponerlo. Presentar una de las actuaciones que Endesa hace al abrigo del plan de acompañamiento que presentó al ganar el concurso Mudéjar, y que tiene su vertiente más social. ¿En qué consiste el pictopulo? Pues a través de pictogramas en los principales edificios municipales, comercios o hostelería, hacer de Andorra un pueblo mucho más inclusivo para la gente que tiene dificultades cognitivas. Es un acuerdo que en principio lo hicieron Endesa, el Ayuntamiento, a Tadi, y con la colaboración también del Colegio Especial Gloria Fuertes, y creemos que es una iniciativa que, como no puede ser de otra manera, va a favorecer a la gente que tiene diversidad cognitiva. Para nosotros hoy es un día feliz, es un día en el que estamos francamente contentos de presentar el proyecto del pictopulo. Como bien indicaba el alcalde, este proyecto supone que Andorra se convierta en el primer municipio en Aragón que incorpora esta facilidad, y desde luego en uno de los primeros de España. Y este es un proyecto que forma parte del plan de acompañamiento socioeconómico que desde Endesa presentamos en la oferta del concurso de transición justa que convocó el Ministerio. Es un proyecto en el que hemos querido contar con entidades de referencia, con a Tadi, y yo creo que a Tadi a nadie se le escapa que en el ámbito de la discapacidad. Es desde luego una organización, una asociación de referencia en el entorno de Andorra, pero yo me atrope a decir que no solo en Andorra, lo es en la provincia de Teruel y en Aragón. Y en el que hemos contado con el apoyo, gracias alcalde, del Ayuntamiento de Andorra para hacer lo posible y en el que hemos recibido todo tipo de facilidades para convertirlo en una realidad. Es un proyecto que, bueno, lo que pone en valor es facilitar la accesibilidad cognitiva a todo el mundo, que la accesibilidad cognitiva sea un derecho universal. Para nosotros es muy importante como organización que nuestra gente y la gente y las personas que tienen dificultades de comprensión puedan llevar una vida normal. Al final, a Tadi es una entidad que genera apoyos a las personas con discapacidad. Ha sido un placer, ha sido un placer trabajar con a Tadi. Es un proyecto más de los que llevamos a cabo. Pero permitir la accesibilidad cognitiva de nuestro alumnado y de antiguos alumnos y alumnas, que ahora mismo son trabajadores o usuarios de la red de Atadí, es un lujo. Pero yo, cuando pensaba anoche en esta rueda de prensa, pensaba que nada es una casualidad. Me gusta decir que Andorra es el lugar más inclusivo que yo conozco y creo que es así. Y no es casualidad que surja este proyecto aquí. No es casualidad que Andorra sea la primera localidad de todo Aragón que esté pictografiada y que permita a su población, con y sin discapacidad, poder acceder de forma cognitiva a la información a la que todos, como decía José Antonio, tenemos derecho. Gracias. 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 Gracias.